Hoy la calle opina sobre los debates electorales. No, la verdad que no. No me convence ninguno. Bueno, alguno, alguno. Resúmenes más bien. Sí, y con mucho interés. No, ninguno. En la política paso. Pues la verdad que estoy indeciso. Indeciso porque no veo ningún líder político que tenga que estar a la altura para gobernar. Yo creo que el de ayer lo ha ganado Rivera. Y lo ha perdido Sánchez. Esa es mi opinión. Y los partidos mayoritarios son los que peor actuaron. Ya lo tenía claro antes. Sé a quién voy a votar, pero no se lo voy a decir.